Apuno Deportes, Deportes por Deportistas Presidente Municipal, entrega del cheque Vamos con el segundo, Fernando Castro Y ahora con el primero, Roberto Murillo Aplausos Aplausos y despedimos del podio Nadia Rodríguez Y la ganadora De la clasificación femenina general para torno internacional Dino Hugo Cirini 2010 Con un tiempo de 34 minutos 15 segundos Rosa Coloy Recibiendo los premios De manos del señor intendente principal Del señor director de la gente del estudio avial Felipe Rodríguez Águens Los atletas de esta categoría ya recibieron el aplauso final Y al tercero Daniel Castro Por favor que se acerquen para la coronación Aquí están los tres primeros de la clasificación general Ganador de este aparatón internacional Dino Hugo Tineri El participante número 41 Carlos Balcedo Su tiempo 30 minutos 1 segundo El segundo Marcos Villén Y el tercero Daniel Castro Que está siendo coronado en este momento Ahora el segundo Marcos Villén Recibe el premio La medalla Y ahora sí La coronación al ganador De esta nueva división La décima segunda Del Maratón Internacional Dino Hugo Tineri El aplauso para Carlos Balcedo Segundo Marcos Villén Tercero Daniel Castro Apuro Deportes Deportes por Deportistas